Ah, muchos saludos, muchos saludos de parte de la famosa Gilbertona, para mi estimada amiga, amiga y hermana, para mi hermana Raquel que hoy cumple año, que casi nos llevaba a la verga cuando la parieron a ella, llovió mucho y ahora aquí nos tocó, casi me ahogaba, muchas felicitaciones hermanas. A ver cuando vienes, ya te tengo junto algo, te dice la famosa Gilbertona, adiós. A mi me sobra parque para conseguir uno alto, grandote, delgado, y no piojoso. No tiene pelo, ¿cómo va a estar piojoso? Oye Gilberto, así como aquel, así como aquel. No, 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 no lo quiere ni saludar. Ey, ¿por qué? No sé, no lo quiero ni saludar, ¿a qué le he hecho nada? Nunca le he hecho nada, no sé por qué. Pásenle, pásenle a dejar. ¿Sí, pero nunca le he hecho nada? Sí, le he hecho nada. Oye, dice que piojoso no tiene pelo. ¿Cómo va a estar piojoso si se le rebalan los piojos de la cabeza? ¿Se caen? Cuando muere con el sudor. ¿Qué piensas? 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 que anda atravesando la mía cuca ayer es que es la taza la caja ahí te vas a casar con el güero te convendrá a mi no me gusta ni verlo le vas a tener que poner una cobija una sábana negra para poderlo ver porque está blanco como espuma aconsejle ahorita que no está aconsejle ahorita que no está el güero ponle una sábana negra para que lo veas bien ¿Quién es? ¿Muy bonitas canciones? ¿Y yo? esa es la reunión Gracias. 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 Allá está con un hijo de Gilberto. El hermano así y el hijo allá. ¿Pero por qué le regaló el carro tú? Tú que lo conoces mal, Pavel, ¿por qué le regalaría el carro? No, ahí puede ser que se lo regaló. Está bien. Pero tiene que haber un porqué, ¿no? No sé. Yo como no tengo la mente manchada como ellos que me juzgan que yo cojo con esto, que cojo con esto y que me la doy de santa, pero me cojo culano. Y así se llevan este también. Hasta dinero le dan. Sí, sí, ya sé, pero cuando venga lo voy a correr a la verga. Ahí también. Uy, qué cariño le tiene. Qué amoroso salió el Pavel, Juan. Y en mi padre mandó adelante a mí. Yo ya te digo, yo no tengo la mente manchada para decir. Ella tiene una amistad y un sustrato. Está bien. O algo no hay ahí. Mucha, mucha, mucha. Porque para andar regalando. O sea, ahí está cabrón, ¿no? Si es de negocios culímetros, pues él cobra su servicio. ¿Cómo va a hacer de negocios culímetros? La lleva para el zona. ¿Cómo va a hacer de negocios culímetros? 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 ¿Cómo no? Hay muchachos que está pendejo eres, ¿por qué no me entiendes? Yo te voy a regalar un carro a ti también. ¿Pero él cómo, Gilberto? ¿Cómo va a hacer de negocios culímetros? ¿Pero él cómo, Gilberto? No se les entiende cuando menos le dicen, ¿eh? Agarra este de chofer y yo te voy al carro. Ya le dieron yo y no lo quiso. Pa' que digan que el chofer me coge, si así no me escapo. ¿Cómo va a hacer de negocios culímetros? Pues a mí me importa verga a la gente. Ay, muchachos. Para que quiero el carro ya me voy a morir. La verga. El toño me dijo de que te doy el carro. No, no le dije. No va a hacer el chofer me... Mira. Si agarra un chofer, tengo que mantenerla para no chuda que agarre. Y luego aparte le tengo que dar para la gasolina. Yo le voy a dar el diario. Y me va a sacar los ojos con el carro. Yo puedo ser tu chofer. No, no a la verga. No. Luego pa' que digan si tienen la lengua muy suelta. No. Váense a la verga. No. Eh, el toño me da un carro. No, le dije, no quiero carro. No. Allá, déselo, dale el carro a Betito tú, porque ahorita te están comunicando con él. No, no se sabe. Ya dáselo. Ya dale al Betito dinero y que Carlos también dale. No, no te estés sacándose ahorita ahí. Ah. Con la verga. Es un primo mío tú. Es un primo de nosotros. Que pa' que quiero yo de verga, pa' que son verga. Silberto, es un primo de nosotros. Es un primo de nosotros. Ah. No. No te enceles. No, si no me enceles. Eh, anda celoso. Que verga. Ay, celoso. Ningún tipo de trato con Betito. No, 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 no. Andes celoso. Ay, que celoso saliste. No te hagas pendejo porque adelante de mí que estábamos ahí todos. El Joto. Una cosa es lo que le diga. Ay, dijo. ¿Qué es lo que dijo el Joto? Mira está, me voy a ver. Aquí. Diga Silberto. Alguna. Llegó el Joto así por un lado de este. A ver, aquí, 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 aquí. Se le puso la panza así a este y le dijo. Ay, qué ojos tan preciosos tienes. Le dijo el Joto a este. Qué ojos tan preciosos tienes. Ay, qué gente tan fina. Y llegas. Y a mí me dijo. Ay, dice, ¿por qué te juntas con esta gente de Cercoto? Como diciendo que tú valías verga. Yo lo conoce el hijo de su chingada. Como diciendo que tú valías verga. Yo, yo como le dije, yo te conozco desde que me llevó el celador de la cárcel en 1988. Que todavía mi mamá no me se moría. Que me vine a talonear aquí porque. Desde donde se conocía. Desde donde se lo conozco. ¿Era novio usted o qué? ¿Eh? ¿Era novio? ¿Quién? Tú y Matito. No, asco. Nunca lo he conocido ni nunca lo. Lo conocí. Yo pensé que decía que era novio. No. Lo conocí porque yo también trabajaba con Juan Tista. Y a Chalino Santi lo conocí chiquito de 12 años de 13. Nomás que pues le tocó la mala suerte a Juan Tista que lo mataron y a Chalino Santi. También. Sí. Pero ese Jotos lo conozco hace mucho. Y todo el tiempo. Todo el tiempo. Nunca. 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 ¿Qué me vas a decir? Nunca. Se aparearon. Nunca se acoplaron. Nunca se acoplaron. Así como esta mano. No. No. No me interesa. No. A mí no me interesa. A mí. Andamos buscando lo mismo. Este es más. A mí no me gustan los Jotos. Porque los Jotos. Hay muchos Jotos que son muy chuecos y son muy embusteros. Entonces no le gustas a nadie porque para poderle gustar a los demás te tienes que gustar tú mismo. Entonces si no te gustan los Jotos. Yo cuando viene aquí un Jotos a visitarme. No corres. Digo yo. Yo no tengo negocio para atenderlo. Tengo mucho negocio para atenderlo. Sigan su flecha. No se estanquen con agua para atenderlo. ¿Por qué? Si son los que más te siguen. No. Que después me siguen. Pero pues. Yo les doy para atrás. Ese día que hubo la marcha aquí tú. Vinieron tres Jotones candidatos. Yo porque voy a irme a. Yo nunca he tenido roce social con Jotos. Yo cuando me daba en la madre yo andaba solo. Asi sin testigos. Si. Que nadie sepa. Asi. Bien. Dígame. Y este pabe bien chinga que vertete que vertete que vertete que vertete que vertete que vertete que vertito. Ya Alberto lo conozco el que vine de la verga de por allá yo. Dicen que se lo llevó en grúa el carro. Todo bien. Todo bien. Aquí estamos. Todo eso dice. Contando cosas para llevarle a la gente. Tú sabes que la gente habla. Bajetito Eva todavía. Oye. Te conoces. Te conoces. ¿Cómo te conoces? La que invierto. Ajá. No soy. Yo no sé manejar en primer lugar. Pero el lejoto te tampoco. Ajá. No me tocaron. Me dijo que garra de chofer y que me iba a dar por quincena. Ajá. Pues está bien. Sí. La de también me diera envidia. No me acuerdo. Pero no, no creo. A mi se muere un cote y me vale verga. No. 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 Hay tu hermano de Raquel the la verga. Tranquilo. ¿Cuándo cumpleaños? Hay tu hermano de Raquel. De la hermana suya. ¿Cuándo cumpleaños la hermana suya? Esa ratera cumpleaños ahora en esteύ... En este dia. ¿Right? Mande. un mensaje. Pero no, no, no pasa nada, pues todo bien. Por la puerta de donde ponen los carros de chocados. Cuéntala, cuéntala. Se fue y se robó una, tenía un diablito y se llevó el diablito y echó la maceta y la trajo y le tocaron la puerta de Gilberto con la pena, pero terminamos con la cámara que te robaste la maceta. Ay, que se la han interesado. ¿Y qué le dijo? Nada, es que se la regrese. Me quedé igual. Hay gente que te roba mucho dinero y se pone... ¿Qué le hubiera dicho? ¿Eh? Que a Armando cabrón te le pierden. ¿A quién? No, pues está muy lejos para ir para allá. Oye, le hubiera dicho, la estaba cuidando, le estaba echando agua, le hubiera dicho así. No, se la di porque, se la di porque yo quise. Ya la tenía que hacer. Fíjate el Pavel regalando carro y en vez de tenerte una huela de maceta aquí. Con, con candado para que no se la roba. Vas a tener que ponerle candado a las que están aquí afuera porque si no se va a desaparecer. Cuando llegue el, a ver. No, para robar todo el mundo. No, para correr a la vida. No, para correr a la vida. Jajaja. Jajaja.